Entra a tulotero.mx, registra tus datos e ingresa tu código promocional. En caso de que no lo hayas hecho, tranquilo, tienes hasta dos días después para hacerlo en el menú Activar promociones. Verifica tus datos para comenzar a jugar. Elige tu sorteo favorito y listo. ¡Mucha suerte! Tulotero.mx, tu app de loterías.